Casado de las burlas y los apodos que me ponían por tener la cara llena de granos, estaba desesperado por quitarme. También por la idea de que puede llegar a ser un adulto con la cara llena de barro. Desde que usa Asepsia, el problema se acabó. Asepsia, la solución desde adentro para granos y espinillas. De venta en Sambor Cisears. Genomalab.